¿Qué hubo? ¿Cómo van? Este lunes en un sitio de conciertos muy chévere que se llama Drum y que queda en el famoso East Village de Nueva York, se realizará la cuarta edición del Festival de Música Suramericana y una de las artistas en escena será la venezolana Jimena. Oigan, lo que ella hace es realmente espectacular porque mezcla tecnología digital y análoga para hacer música experimental que lo lleva uno a muchos lugares en espacio y en tiempo. Ha sido llamada la diva pop de la ópera y estuvo aquí sentadita hablando conmigo. Vean. Jimena, ¿cómo estás? Un placer, Alfonso. Este lunes es la cuarta edición del Festival de Música Suramericana y tú vas a estar ahí participando con lo que tú haces que yo he estado revisando y va más allá de la música. Es una puesta en escena formidable. ¿Qué significa para ti este toque? Pues es fantástico porque estaré rodeada de seis otros grupos suramericanos, cada quien haciendo algo muy diferente, todas son propuestas muy únicas, muy originales, siempre buscando un poco romper, todas rompen alguna barrera u otra. En mi caso, yo soy cantante de ópera como entrenamiento y he buscado una manera de hacer música donde utilice mi voz en todos los registros y todas las posibilidades que pueda encontrar dentro de mi voz. Entonces hago música que es solo para mi voz y percusión, con lo cual uso dos elementos totalmente básicos. El ritmo que lo llevamos desde que somos aborígenes, que ha sido siempre esencial, y la voz que tenemos todos. Entonces, eso en vivo, a través de un aparato, un looper y un pedal de efectos, voy grabando y voy creando toda la orquesta ahí en vivo. El Huffington Post dice, algo así, voy a hacer una traducción ahí como libre, que es increíble como Jimena saca tantos sonidos de su cuerpo, pero es un encanto magnífico. No solamente son las voces que tú construyes con la ayuda de aparatos, sino que también de ti se producen cosas. ¿Cómo ocurre la producción de esos sonidos, de esos cantos, de todos esos matices? Pues yo voy componiendo en el... Claro, cuando llego a ese momento ya tengo un arreglo en mi cabeza, ¿no? Pero cuando estoy en el estudio, voy componiendo y voy buscando ritmos y voy buscando diferentes maneras de producir sonidos y trato de de repente a veces imitar un instrumento o a veces trato de alejarme lo más posible a que no suena ningún instrumento. Y en esa búsqueda estoy. Es totalmente... Es infinita, pues. Claro, y cuando se hace música experimental, por favor, explícame esto bien porque, pues, me estás educando y estás educando a todos los televidentes. Cuando se hace música experimental, cada vez que tú la ejecutas, algo nuevo pasa. Entonces, ¿te gusta la experiencia de grabar en un estudio? Porque, pues, al fin y al cabo, esa va a ser la que queda para siempre. Correcto, correcto. ¿O prefieres la experiencia de subirte al escenario y ver qué pasa? Pues las dos son totalmente diferentes. Lo que sucede cuando subo al escenario es que efectivamente estoy jugando con máquinas, ¿no? Que no se pueden... No puedo cambiar cuando ya he grabado. Entonces, tengo que adaptarme si cometo errores, lo cual es altamente probable porque no soy una máquina yo. Eso se graba. Entonces, tengo que en ese momento cada vez ver si el error es suficientemente pequeño o es interesante. Se ha creado algo interesante, inesperado, con lo que puedas jugar. Entonces, empiezan a salir cosas nuevas que, en mi caso, o en un estudio de grabación, no necesariamente se me ocurren. Porque tienes la adrenalina del público, etcétera. Claro, hay momentos que he apretado un botón que ahí sí ya me fregué. Y tengo que borrar, pedir disculpas y volver a empezar. Pero a la gente le encanta porque además entienden realmente que realmente en vivo estoy construyendo cada una. A veces tengo 30 capas que he construido en ese momento sumamente rápido, ¿no? No hay nada pregrabado. Pero claro, en el estudio puedo regresar y por lo menos el percusionista puede tocar como si fuera cinco personas. Porque puede tocar una vez, después otra vez. Entonces, es otro tipo de experimentación. De experiencia, claro. Sí. También me gusta muchísimo el hecho de que las otras publicaciones están llamadas la diva pop de la ópera. Porque mezclas acertadamente avant-garde ópera y el pop electrónico. Cuando una persona tiene esta educación en canto lírico, ¿qué tan fácil es desviar esto o mezclarlo con los elementos pop? Es fácil para mí porque la técnica me permite llevar mi voz a lo que quiera. Si tuviera menos técnica, pudiera ser más difícil, ¿no? Elaborar tantas cosas con la voz. Es un poquito más complicado a veces para el público entender dónde meterme, en qué cajón, ¿no? Pero eso me gusta. Prefiero no estar en ninguno. La gente tiene la necesidad de poner como los géneros, ¿cierto? Sí, hay muchas necesidades. Pero yo prefiero que no me pongan en ninguno. De manera que yo pueda siempre transformarme, ¿no? Como hablando de David Bowie, que estoy un poquito obsesionada estos días porque acaba de pasar. Pero él toda su vida, aunque era el rey del rock, pero siempre se transformaba, ¿no? También he estado mirando, entre todos tus videos me llamó mucho la atención y lo estamos viendo en estos momentos, una canción que en nuestros países, el mes pasado, todos los diciembres, suena y suena muchísimo y muy bien. Y todos no la sabemos si es el año 10. Cuéntame la historia de esa canción, ¿por qué la escogiste? ¿Y cómo se te ocurrió hacer esa mezcla para ella? Pues la verdad es que el que la escogió fue el productor del disco, que fue Gonzalo Grau, fantástico músico venezolano también. Y él me dijo, tenemos que hacer año viejo, tenemos que hacer año viejo. Y al principio yo como que no estaba convencida. Pero cuando empezamos a probar, porque yo decía, ¿cómo voy a hacer todo? Hay una cantidad de instrumentos de metal ahí, esos trompetas, saxofones, saxofones bajos. Pero no, lo empezamos a experimentar y nos fue una gozadera total. Y entonces después hice ese video que estamos viendo. Lo hice yo en casa muy rápidamente una noche cuando me di cuenta que todos los bailes pegan con esa música. Es extrañísimo, pero sucede, funciona. Estamos viendo a Charles Chaplin, estamos viendo a los grandes, a Gene Kelly, a los grandes bailarines del cine. Sí, sí, todo el mundo. Es fantástico.